Otro prisa termina cayendo en lo que realmente son una bola de corruptos y delincuentes pues que ocurre que en esta ocasión a Miguel Ángel Osorio Chong le tocó que le sacaran los trapitos sucios puesto que también a él y a su esposa en este momento la función pública los está indagando por presuntas inconsistencias y regularidades en el patrimonio de estos personajes o sea pues que se hicieron ricos de la noche a la mañana y saben que es lo más preocupante que los medios de comunicación como es Loret como son esos personajes que se creen los grandes sabios de la política que se creen los grandes sabios del periodismo están calladitos pero no haya sido con Ackerman porque ahí si se ponen como leones pero que ocurre que el mismo Miguel Ángel Osorio Chong y su esposa interpusieron un recurso para que para que básicamente no salieran a la luz las conclusiones de las investigaciones de esto que ocurre o sea que fue lo que probablemente haya que conclusiones habrán salido pues ni nada más ni nada menos que pues si hay inconsistencias presuntas inconsistencias vamos a decirlo así no queremos tener problemas pero bueno que es lo que está ocurriendo en este momento que con la llegada de Lozoya a nuestro país muchos panistas incluso antes de que llegara Lozoya bueno muchos pristas y en este momento panistas en el caso de los panistas están muriendo del miedo y en el caso de los pristas ya están hasta corriendo el ejemplo más concreto que les puedo dar quizá muchos ya lo vieron ya saben a quién me refiero que es Vanessa Rubio la cual es una senadora por parte del PRI que en este momento está diciendo señores yo me voy del país porque quiero dedicarme a lo académico y quiero dedicarme a la consultoría en este momento y hay que mucho tiempo a la política y no eso no es recordemos que las investigaciones que parten en este momento del fraude que hubo en Pemex gracias a Lozoya y a Meade y hay que recordar algo ¿qué relación tiene este personaje con Meade? básicamente es la amiga incondicional de Meade pues lo que en todas las secretarias que estuvo Meade este personaje también estuvo ahí como subsecretaria en este caso hay una secretaria muy importante que debemos destacar ¿cómo? ¿en qué puesto sirvió este personaje? en la secretaria de Cien de Crédito Público pues ni nada más ni nada menos que funcionó como subsecretaria durante el periodo de Enrique Peña Nieto en la secretaria de Cien de Crédito Público donde básicamente Meade era el mandamás ¿y qué es lo que se menciona por parte de Lozoya? se habla de que el que autorizó el crédito a pesar de saber las consecuencias de autorizar un crédito para comprar basura porque eso fue lo que hicieron básicamente comprar una empresa que estaba en mayor cantidad de deudas que en términos de rentabilidad con lo que esto podía sacar con la deuda que tenía no era factible pues ¿qué ocurrió señores? que el que autorizó eso fue nada más nada menos que la secretaria de Cien de Crédito Público que manejaba Meade y donde su subsecretaria era nada más y nada menos que Vanessa que Vanesita vamos a decir así Vanesita o Vanessa ¿y ahora qué ocurre? que también Lozoya dice que hubo sobornos a estos personajes y tiene los videos esta persona que es Vanessa sabe perfectamente que probablemente tienen videos de ella haciendo fraudes y recibiendo dinero ¿para qué señores? para permitir lo que destruyó a nuestro país y destruyó a Pemex ¿qué fue lo que destruyó a Pemex? nada más y nada menos que la reforma energética se habla incluso Lozoya ya lo dijo de que los recursos que se estaban otorgando para que la reforma saliera a flote se entregaron a muchos personajes políticos los cuales sacaron este tipo de sacaron pues sacaron lo que el presidente Peña Nieto quería en ese momento la reforma energética lo sacaron a lo güey ¿y por qué? porque querían quebrar Pemex y querían precisamente llevarse una tajada después de quebrar Pemex y que las empresas extranjeras vinieran a quedarse con los recursos que tiene nuestro país en términos energéticos pues ahora esto sale a la luz y la primera en correr fue Vanessa Rubio porque sabe que tiene cola que le pisen recordemos que ya Lozoya está en suelo mexicano y me imagino que ya en esta semana que viene ya van a empezar a girar las primeras órdenes de aprehensión contra los personajes que presuntamente están involucrados donde señores creo que si no eres culpable no hay por qué huir y que ocurre que la subsecretaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sabe que van por ella porque tiene cola que le pise y la excusa tonta que pone la excusa más tonta no puedo decir la palabra es me quiero dedicar a lo académico y la consultoría pues señores y presuntamente porque si ya llevo mucho tiempo en la política ya me cansé de eso señores sabemos cuál es la realidad alguien recuerda que fue lo que dijo Duarte en su tiempo cuando dijo yo me retiro del cargo pido permiso en este momento para enfrentar la justicia y que fue lo que ocurrió se les peló es lo mismo que quiera hacer este personaje y saben que que posteriormente se menciona que se quiere ir a Inglaterra señores no se va a ir a Inglaterra no va a decir a dónde se va a ir porque porque la va a estar buscando probablemente el Interpol en ese momento se va a girar órdenes de aprehensión para que sea detenida porque este personaje fue uno de los personajes clave porque estaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como como subsecretaria quien nos iba a dar cuenta de estos hechos fraudulentos obvio que se dieron cuenta y es que estamos viendo cada momento se están se están saliendo a la luz pristas panistas perredistas que bueno hay que darnos cuenta que lo que quieren hacer en este momento es que ya se sienten tan 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 destruidos internamente que el mismo panismo y el mismo prismo ya mencionan que se van a ir en coalición porque están tan destruidos por sí mismos están tan partidos en pedazos que no pueden solos y van a intentar y que están haciendo están comprando básicamente intelectuales de pacotilla intelectuales que se venden por unos millones Krause ahí les pongo el ejemplo ¿qué es lo que hizo? un personaje un gobernador que es de Movimiento Ciudadano le dio cinco milloncitos y dijo habla bien de mí es lo mismo que quieren hacer esos intelectuales que son tan basura que no son intelectuales básicamente son prostituidos de la política son los que vienen a decir no hay que hacer un frente contra Andrés Manuel López Obrador que no los intelectuales parten de la idea de que hay que ser neutros y hay que no hay que meterse en la política como tal pues estas personas quieren involucrarse y quieren prácticamente que regresen esos viejos regímenes los cuales destruyeron nuestro país destruyeron a Pemex porque gracias a las compras que autorizó la Secretaría de Ciencias del Crédito Público a la reforma energética que dieron básicamente nuestros pozos petroleros que dieron los lugares exactos donde estaban pues lugares para explotar ¿qué fue lo que ocurrió? pues que todo se lo entregaron a extranjeros y luego fueron quebrando Pemex comprando empresas que tenían deudas gigantescas y dando contratos para suministro de gas a empresas a un precio de pérdida es eso lo que quieren que vuelvan estos estos presuntos intelectuales de pacotilla porque ellos les pagan ellos les dan de tragar de ahí y es lo que va a seguir ocurriendo prepárense en estos días porque va a haber muchos que se van a enfermar de COVID va a haber otros que la política en México ya dio su tiempo y que mejor se van a ir a otro país a dar clases o que se van a ir a consultoría en Uganda o que se van a ir a consultoría en Rusia o esas cosas porque saben que tienen cola que les pisen las cosas vienen duras con este presidente y yo solamente por eso o sea solamente por ese tipo de hechos que le está pegando en su madre al panismo, al priismo, corrupto, hipócrita solo por eso prácticamente también estoy con él porque me doy cuenta de que ellos no quieren ese cambio para nuestro país ellos fueron los primeros en poner una incertidumbre en el mercado internacional decir no si llegan al poder todo se va a devastar incluso sacaron mensajes no solamente a nivel nacional los mandaron a otros países para generar miedo y ellos fueron los responsables de eso que no hubiera tanta inversión porque ellos generaron el miedo y luego ahora lo que están haciendo como saben que los Oya va a abrir la boca y les va a pegar a todos en su ya sabemos Anke ¿qué están ocurriendo? compran ahorita intelectuales vendidos como Krause, como ETC es más todos los medios de comunicación fuera de las redes sociales y otros de redes sociales los terminan comprando ¿y qué va a pasar después de eso? vámonos quieren hacer una campaña contra Andrés Manuel López Obrado además de esto hay que destacar algo en el INE los consejeros que se eligieron como mencionó Ackerman tienen conflictos de interés prácticamente se seleccionó ¿a quién creen? a una prima lejana de nada más y nada menos que un personaje que también está en el INE que tiene fines partidistas así de sencillo y a otros que presuntamente estuvieron involucrados en un fraude electoral eso es lo que preocupa que como ven que no van a poder en las elecciones de forma limpia porque esto les va a dar un madrazo sobre todo parte de los Oya por lo que hicieron van a intentar hacer fraude en el INE van a intentar hacer fraude es preocupante en este momento tenemos que sacar todos los trapos sucios todos los medios de comunicación que podamos tenemos que sacar los trapos sucios del panismo del prismo para que la gente se dé cuenta de qué es lo que son estos personajes tenemos que darles con todo y no es por defender a Morena ni mucho menos yo también tengo ahí algunos problemitas con ellos en el sentido de cómo están manejando las cosas que se están peleando pero prefiero eso a estos desgraciados que les dimos más de 20 años para que gobernaran y lo hicieran medianamente bien y qué fue lo que hicieron uno se convirtió en un psicópata asesino y otro se convirtió en una entrega patrias entonces qué les queda así que creo que en este momento es prácticamente como dijo el presidente hay que ponernos elegir un lado los medios de comunicación ya eligieron el suyo los medios de comunicación tradicionales ya eligieron el lado al que van a pelear que es básicamente el lado de la oposición del actual gobierno que básicamente es un gobierno bueno la oposición de este gobierno pues son una bola de clasistas una bola de pues incluso extremistas religiosos ahí tienes a los de Frena ahí tienes a prácticamente la del campo no va a decir el nombre no va a decir que se enojen pues ahí tienes ese personaje compartiendo memes clasistas haciendo referencia a que una circunstancia pues de las personas que no tienen para viajar en clase premier como lo hacen ellos pues esos se burlan porque usan una caja de cartón como básicamente una maleta eso es lo preocupante que ese mismo clasismo de esos partidos PRI y Tarrancios quieren volver a nuestro país y quieren quedarse con él porque piensan que les pertenece durante décadas no hicieron nada ellos no tuvieron un problema tan grave como el tema del COVID ellos no tuvieron problemas tan graves como tratar a Trump y ni así pudieron levantar la economía la levantaron para los ricos no para los pobres a los pobres crearon más pobres entonces creo que es buena noticia ver cómo estos desgraciados se van a ir desmoronando día a día y nada dejo esto hasta aquí porque ya está muy largo y si les agradó me pueden dejar un like un comentario y nos veremos muy pronto y nos vemos en el próximo video Gracias.